A mí me tocó el cambio del mayor Dinkins, del alcalde Dinkins, al alcalde Giuliani, y Giuliani entró con un jefe de la policía que se llamaba Bratton, que es muy famoso, que ha sido comisionado de policía en varios otros lados, con esta idea, con esta tesis de la tolerancia cero. Y, por ejemplo, lograron muchas cosas. Primero que nada, por ejemplo, tú recuerdas que antes todos los vagones del metro estaban pintarrajeados y llenos de grafiteados. Cero tolerancia en grafiteros. Lograron que ya la gente no pintara el graffiti. Y gracias a eso descubrieron muchas pandillas, que eran los grafiteros que a la vez de hacer graffiti, pues también eran parte del crimen organizado o de ciertos gangs, de ciertas pandillas ahí en Nueva York. La otra cosa que hicieron, que en su momento, porque se empezaba todo el tema en las computadoras y era muy interesante, fue el mapa de la delincuencia en Nueva York. Y se dieron cuenta que mucho del crimen estaba alrededor de lo que eran las crack house, que son estas casas donde la gente se iba a meter droga, sobre todo la droga de moda en ese momento, que era el crack, y que alrededor de esas casas había mucho crimen, de hecho, por muchos de los drogadictos que hacían este tipo de robos, asaltos, etcétera, para conseguir dinero para la droga. Y lo que hicieron, pues, es irse contra las casas donde se fumaba el crack, y gracias a eso bajaron mucho la criminalidad. Bueno, pero es el caso específico de Nueva York, que sirve para ejemplificar. Pero algo semejante, quizá no tan evidente, pero semejante, está detectado, que ocurre en nuestro país, con los gobiernos en turno, etcétera. Por eso tampoco es extraño que el fiscal en funciones en Nayarit haya tenido vínculos con el crimen. Pero sí es una diferencia importante. Una cosa es esos acuerdos tácitos, ¿no?, con el crimen organizado. Y otra cosa es la corrupción y la asociación de la política con el narcotráfico y con el crimen organizado. O sea, el caso de Beitia, del señor Beitia de Nayarit, lo que teníamos es que teníamos al cártel de Nayarit metido en la fiscalía. Eso es muy diferente a, por ejemplo, lo que pasa en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la policía sabe perfectamente, por ejemplo, donde están muchos criminales en Pepito y los toleran, ¿no? A lo mejor hasta reciben un moche. Pero yo no creo que los altos mandos de la Ciudad de México sean parte del crimen organizado. Sí hay que ponerlo de esa manera diferente. ¿Qué pasó en Veracruz? Por irnos a Veracruz. En Veracruz se sospecha que el gobernador Javier Duarte era parte también del crimen organizado. Desde luego le encantaba robar, eso ya lo vimos. Pero no solamente los recursos públicos, sino que tenía un acuerdo y que recibía, al parecer, o daba protección al crimen organizado en Veracruz. Yo por eso tengo la impresión, Pepe, porque uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo ya lleva? Cuatro meses. Desde octubre. Desde octubre, ¿no? Sí. Esconderse hoy en día es una cosa bien difícil, Pepe. O sea, con la tecnología que hay, en fin, es mucho más fácil rastrear a una persona hoy en día que en el pasado. Yo creo que para estar bien escondido se necesitan dos cosas, una de dos. O protección política, o lo están protegiendo alguien, y tú sabes que hay esa hipótesis de que lo están protegiendo y como que lo buscan, pero no lo buscan, ¿no? Y no lo encuentran, o que sus antiguos socios del crimen organizado lo tienen escondido, porque el crimen organizado sabe de esas cosas. O sea, ellos tienen casas de seguridad, saben cómo esconderse, tienen papeles falsos, saben cómo moverse entre las fronteras. Entonces, bueno, puede ser, como hipótesis lo pongo desde luego, que Javier Duarte esté siendo escondido por sus antiguos socios del crimen organizado. Es posible, no lo sé, lo pongo como una hipótesis, Pepe. Pero insisto, aquí el tema es, una cosa es la policía, llegar los acuerdos de la policía y de la autoridad política con los criminales, de que no rebasen ciertos límites, de tolerar que hagan ciertos negocitos ahí, pero no se metan en otros. Y otra cosa es muy diferente, es tener al crimen organizado dentro de la casa. Eso sí es terrible, y lo que está ocurriendo en Nayarit es terrible, y con todo respeto, yo creo que el gobernador no se puede salir, se puede lavar las manos diciendo que él no sabía de lo que estaba ocurriendo, porque si no sabía, pues Pepe, se me ocurre una palabra muy altisonante, no voy a decir, pues qué lerdo.